Esta es la idea del concilio divino y de que estos espíritus o estos seres inmateriales son los ojos y los oídos de Dios. Primera pregunta que tengo de este lado, Avisaí Bejar, pregunta. ¿Es el Espíritu Santo los siete espíritus de Dios mencionados en el Apocalipsis? Absolutamente no, no tiene nada que ver con eso. Y me gustaría preguntarte a ti, Avisaí, ¿cómo es que haces esta conexión? Yo no la veo y obviamente esta idea de estos espíritus, de estos siete espíritus de Dios, tiene que ver con la idea de que los espíritus de Dios, que Dios mandaba espíritus a vigilar. Esto es parte de la cosmovisión de Deuteronomio 32. Es parte de lo que habla el Dr. Mike Heiser en su libro Sobrenatural. Esta es la idea del concilio divino y de que estos espíritus o estos seres inmateriales son los ojos y los oídos de Dios, como lo vemos en la escena del concilio divino, donde el Satán o el acusador acusa a Dios de tener preferencia con Job. ¿Verdad? Y esta es una escena clara del concilio divino y estos espíritus son, en otras palabras, los ojos y los oídos de Dios, en el sentido no que Dios no sea omnisciente o omnipresente, sino que Dios utiliza su familia espiritual y física para llevar a cabo su labor. ¿Por qué? Porque nosotros, como somos el cuerpo de Cristo, llevamos a cabo la labor de Dios. Acá deberíamos ser los ojos de Dios, las manos de Dios, deberíamos ayudar a los más necesitados, deberíamos ser sal y luz, iluminar a los demás con el conocimiento y ser un preservante moral.